¡A la altura! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Muy pero muy... ...el cuerpo colegiado que va saliendo a la cancha. Ahí lo vemos a Gastón Iglesias que será el Capitán, Martín Bácaro, Matías Basso, los asistentes y el cuarto adentro que será Ignacio Lupani. ¿Cuándo sale el conjunto local? Hoy todo vestido de blanco, es el Real Madrid. Sí, igualmente siempre nos quedamos con esa linda casaca, la casaca azul de la casuna. Realmente una muy pero muy linda y humanitaria tiene que ver. Sí, sí, porque hoy está todo vestido de blanco, todo. Le punta en blanco, es el tronómetro preparado. Y arrancó todo su partido. Entre Acazuzo y Aguayo, Uriza. Trabaja largo, buscando, tratando de buscar el pase. Encuentra nuevamente a Dómez. Pasa Dómez y viene la primera pelota. La puntera y le queda a Bacabrera. Ahí va Bacabrera. Dómez, de primera. Si quiere el paseo, lo que se cobró Fernández. Solito, frente. Ferreira se frena, la buena hacia atrás. Ahí va el centro, el taco. Le queda Fernández. Pasa Dómez, nuevamente. Tómez, de Acazuzo. A la orden, Iglesia. Vete a gritar el centro. Guauño de Acazuzo. ¡Gol! 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 ¡Wook joue el Alain Casuzo! ¡Gol! ¡Cerasia! Abrió el marcador a Casuzo. Este Juan Obrado es gol. Y a Casuzo va a la auxila. y si que lindo el centro, el centro y el que está soltando pero se me rechaza verlo con la vuelta y la seguridad 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 La correrá alta! Isina Павler Ner realise en Picasso llegó el segundo llegó Aguirre a Picasso le alcanzan ¡ese Sema la ventilla! lindo gol, lindo centro en el parque de la…? da este lugar El Marán, que no, no, con 18.7, la linda libre. He tenido un pequeño suelo, pero como me gusta el peor. Si no lo puedo ganar, pero está ganando el equipo. Está ganando a Carlos. Ahí va a Ferenguito, que ha sido grabado el barco. Era el de Fini wastewater. Terminó el primer tiempo. Ganaba a Suso. Y le va a ganar, amigo. Y una hora. Arrancó en el segundo tiempo, movió la Guay Urquiza. Arrancó en el segundo tiempo, va el romero, el pavisazo, que se pida de Axel, Axel. Gómez, pase filtrado, lindo pase, Ferreira, Ferreira, Ferreira. La Guay Urquiza. La Guay Urquiza, uno y el otro, que bajó de golpes igualmente, hacía vistas del arquero. Y va a ser ella, va a poner la cancha. Arrancó en el centro, con los puños. Y va a salir de la puerta de la puerta. ¡Aquí está! ¡Gracias por ver! ¡Vamos! 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 ¡Señor tiró el partido! ¡Ganó a Cali! ¡Ganó a Casucio! ¡Banó a Cali! ¡Más frío!